Por delante, hemos logrado lograr un gran resultado, la verdad es que el grupo ha estado muy aplicado hoy y aprovecho para felicitar a todas las institucionales que no tuvieran la posibilidad de lograr, no estar acá, y con la sensación de recuperar bien, de plantear bien el partido de lunes y que el primer tiempo se favore, ahora vamos a poder comenzar. Bueno, la verdad es que el primer tiempo empezando tenemos dos situaciones muy claras, quizás hubiese cambiado el partido si hubiese usado una de ambas, pero eso, no lo sabemos, y los ajustes en el tiempo fue precisamente eso, la tranquilidad un poco más con la pelota, por las circunstancias del juego, como se presentó, como decidieron ellas presionar o por lo menos en su fase defensiva posicionarse, así que en contundencia, teníamos dos partidos de no tener una buena votación, es importante, es abrir el marco, y bueno, lo logramos, y ha dicho gracias de la segunda votación, y luego, para hablar de nuevo, balancear un poco minutos, carga y demás, y bueno, en buena hora, como le digo, es muy clara que este tiempo ya terminó, y que ahora nos corresponde a las fuertes próximas horas. Bueno, yo creo que es difícil hablar de números, yo creo que el balance más importante es que hoy logramos ser contundentes en el todo tiempo, sobre todo ahora la mejora pelota, este es un equipo que tiene en un momento de ataque importante, jugadores muy fuertes, a jugar respaldas, y la verticalidad es parte de sus características, así que si pudiese probar el presentaje, creo que no me animaría, pero sí diría que lo más importante es que hemos elevado en nuestra actividad, en relación a los últimos dos juegos, y eso es es claro para nosotros, y nos está inventada desde este primer año. Bueno, yo creo que en este momento para nosotros esa palabra todavía no existe, tenemos que tener la seriedad con la que hemos enfrentado este partido para el otro, este club primero lo merece, y no me animaría, bajo ninguna circunstancia, a hablar de semifinales, ni lo que pudiese pasar, solamente está con nosotros en este momento el partido del lunes, hemos sido muy fuertes en casa, durante prácticamente todo el programa, a excepción del último juego, yo creo que es un estado donde lo sentimos muy cómodo, donde las jugadoras lo tienen muy claro, es un estado que es nuestra casa, y aprovecho la oportunidad, si nos acompaña la mayor cantidad de gente posible, nuestra visión va a ser algo mejor, así que esperamos que sea una muy bonita noche en el canal de Monterrey. Bueno, yo creo que podría responder qué mejorar para el próximo partido, ya a las 11 de la noche del próximo lunes tendremos más tarde nuestro camino, por ahora nuestro grupo está en estos tres días, yo creo que todos los partidos son diferentes, y todos los grupos que usted mencionó juegan de manera distinta, y hemos tenido situaciones que no podría esperar el partido del lunes, la verdad es que algunos presionan un poco más alto, la propuesta convencida es distinta, así que si lo traigo al próximo partido nuestro, pues evidentemente tenemos que cuidar más el momento en que perder por la pelota, estamos muy claras de que son muy buenas personas en la parte vertical del juego, y ese equipo recuperamos el poder importante en esta fase también, así que creo que sería por ahí, el poder tener, y obviamente si no la perdemos, pues no existiría esta fase, así que al final, revisar el dinero, revisar detalles, buena recuperación, buena alimentación, y bueno, a intentar plantear un nuevo partido como esta situación es, bueno, yo creo que lo que vimos hoy en la cancha, es lo que refleja, tiene que ser un equipo dominante, que hemos venido en muchas fases, durante el torneo, incluso pues este cierre, tuvimos que corregir muchas cosas, estos últimos cuatro días ha sido precisamente eso, y pues como le digo, como le he mencionado a los colegas, el foco, la energía y todo, está en el partido de lunes, es lo que nos corresponde, es el respeto, que merece este club, y no pensar en absolutamente nada más, y evidentemente el rival también, así que un buen regreso, a las chicas, el poder aprovechar nuevamente para invitar a toda nuestra misión, tuve ese rato hoy en casa, y a partir de ahí, pues plantear lo que venga, si es así que nos corresponde.